... Escuchando la demanda de sus clientes e innovando constantemente en el mercado argentino, PLA acaba de incorporar los reconocidos cuerpos de siembra Yondir a su línea de sembradoras en busca de mejorar la plantabilidad, sobre todo en el cultivo de maíz. A continuación en AgroTV, Eric Piegari desde Arrecife nos presenta no solo el porfolio, sino también la incorporación a la línea de sembradoras del sistema y tecnología SIA. Buscando innovar en cada línea de producto, PLA incorpora en el mercado argentino los cuerpos de siembra de fundición Yondir, que se distinguen por su robustez, durabilidad y se fabrican en Estados Unidos. La novedad incluye a todas las versiones y configuraciones de siembra, tanto con dosificación mecánica como neumática, en tiro de punta y autotrailer. Tenemos parte del ADN nuestro que es escuchar al cliente, ver el mercado, escuchar los asesores, hacia dónde va la agricultura, hacia dónde van las distancias de siembra, los cultivos, las densidades. Una vez que escuchamos, estudiamos, preguntamos y hablamos mucho con nuestros clientes, traemos el proyecto y empezamos a ver qué podemos ofrecer, qué es la necesidad ahora y hacia adelante del cliente. Entonces, en este caso puntual, en esta máquina que estamos viendo hoy, es un trabajo de ingeniería de PLA y ingeniería de Yondir y potenciar ambas y hacer un producto, en este caso lo que estamos viendo es una sembradora PLA, autotrailer de 15 a 52, con un cuerpo de fundición Yondir. Es el mismo cuerpo que el americano en Estados Unidos, el productor, cosecha los 20.000 kilos de maíz. Entonces, es un cuerpo recontraprobado a nivel mundial, de gran calidad, de gran precisión, sumado en este caso a una configuración que es un dosificador neumático, el Max-Emer 5, también de la compañía. Y ahí buscamos agregarle valor a la máquina. ¿De qué manera? Bueno, yendo a la calidad de precisión, a la siembra. En el día de hoy, por ejemplo, con el dueño de la máquina, fuimos al lote, lo recorrimos, vimos si estaban ubicadas las semillas, qué distancia. Entonces, queremos hablar de coeficiente de variación o singulación. Hablamos de valor agregado, agregarle valor al producto y no hablar solo del fierro y dar un pasito más allá. Y tiene que ver con que el productor pueda cosechar, que el rinde sea mayor y que ojalá que el resultado económico sea mejor. ¿Y cómo está conformado el porfolio de sembradoras y qué tecnologías de precisión están incluyendo en el combo? Nosotros somos una empresa que de hace años y ahora dentro de la compañía seguimos con un porfolio importante en configuraciones. Máquinas tiro de punta o autotrailer. Dentro de esas máquinas de fino y de grueso. Dentro de grueso y de fino, algunas máquinas se pueden combinar. En este caso puntuales, hoy vimos una máquina de grueso, pero el cliente compró un kit de fino. Entonces, cuando llegue la fina, va a checar cuerpo atrás, va a poner un kit de grano fino adelante para intercalar y va a hacer la fina en la próxima campaña con el mismo producto. Tenemos máquinas que van de casi 6 metros hasta 3 módulos. Estamos casi en 18 metros aproximadamente. Máquinas que vienen estándar con dosificador mecánico, pero opcional. Un dosificador neumático, que es el Max Emerg 5. Y otra cosa que estamos viendo, que te comentaba al principio, un poco escuchar y hacer algún estudio de mercado, es que se tiende al neumático. Más del 50% del mercado hoy pregunta al neumático y compra una máquina con dosificador neumático. Entonces, nuestros dos productos están con esa posibilidad de dosificador neumático. Distancia de siembra en grueso van de 35, 38, 42, 52,5, 70 y 76. 76, muy puntual, pero es para algodón en el norte del país. Así que tenemos una amplia cantidad de configuraciones en los dos productos. Todas las máquinas salen con monitor de siembra, monitores que permitan hacer mapeo, trazabilidad, saber cada cuerpo de semilla, si está pasando la semilla. Lo mismo para las bajadas de fertilizante, hacer un mapa. Y hemos incorporado algo muy importante, que ya también está en la zona, el corte por sección o corte por línea. Otra cosa que también es una solicitud, pero una solicitud que pasa por resultados en la siembra. Resultados de no superponer, no hacer competencia, ahorrar semilla, cortar donde tiene que cortar el surco o el paquete de líneas de siembra, depende de cómo esté configurada la máquina. Y ese corte es un corte de Yondir, o sea, también hemos incorporado cuerpo, dosificador neumático y corte Yondir. Y acá, en la zona que estamos, hay una máquina que ya llegó y es una máquina que ya tiene los cortes Yondir. Así que es otra cosa que también hemos incorporado. Y a corto plazo estamos, por la línea Yondir, estamos incorporando dosis variables. Tanto semilla como fertilizante variable para este tipo de máquina. Piegari cuenta cómo trabajan junto al productor en el lote, buscando ser más eficientes, no solo en investigación y desarrollo, sino también en gestión y servicios. Si uno siembra con una calidad de 0 a 10, 9, eso después lo tiene que mantener, cuidando el cultivo, fertilizándolo y la cosecha. Si uno siembra de 0 a 10, 7 o 6, después la fertilización, el cuidado del cultivo, no va a mejorar esa calidad de siembra. Entonces, de ahí que empezamos a ver cómo medir. Y bueno, de qué manera puede ser con cingulación y también con coeficiente de variación. Esa medición hace que regulemos mejor la máquina, que acompañemos en la entrega de la máquina, con nuestro asesoramiento. Asesoramiento, hablo de la red, de la red de concesionarios que vamos capacitando, son los que van al campo, hacen la entrega y ponen a punto la máquina. Poner a punto significa tener una buena calidad de siembra y poder medir. Y de ahí que estamos hablando de esta forma de medir y de que el cliente pueda lograr la mayor calidad de siembra. O sea, pueda llegar al 9 o 10 para que el cultivo o la semilla que está sembrando pueda llegar al potencial de rendimiento que una empresa, que un semillero le está brindando a cada productor o le está ofreciendo a cada productor. ¿Cuál es el feedback que tienen de los clientes más exigentes, como por ejemplo hoy que estamos junto a Mario, que es un contratista de semilleros? Lo que hemos encontrado en Expo Agro, cuando presentamos el producto, ahí fue el lanzamiento, y hablábamos recién con vos que había una máquina con cuerpo verde. Claro, había una máquina demo exactamente, que la probamos la campaña pasada, hicimos casi mil hectáreas en distintas zonas del país, porque sabemos que la sembradora depende mucho del suelo, de la composición del suelo, eso es la demanda de HP y otras circunstancias, como armar el tren de siembra. Una vez que la probamos, fue la máquina que llevamos, tenía cuerpo verde, pero la máquina sale con cuerpos grises, son cuerpos yondir. Y ahí empezamos a ver la repercusión de ese producto, y digo, mira, realmente fue muy buena, la gente lo aceptó muy bien, empezó a consultar cómo era la configuración, qué distintas distancias, nos preguntó del cuerpo, la calidad del dosificador, y bueno, entonces, muy buena aceptación, ya está en el campo, ya está trabajando. Hoy estuvimos viendo con Mario y vimos que está sembrando muy bien, logra esa distancia que están buscando, o esas cuatro semillas por metro cuadrado en este lote particular. Mario es una persona que trabaja para semilleros, que tiene que certificar la siembra, y sabemos la exigencia de un productor y la exigencia de un semillero, a la hora de semilla para producción, semilla para bolsa, entonces, una persona con amplia experiencia, pero con alta exigencia en la siembra. Y hoy cuando vimos esa sembradora, que está cumpliendo con sus parámetros, que le están exigiendo, nos dice que vamos por buen camino, no satisfecho, tenemos que seguir mejorando y llegar al 10, a la excelencia. Estamos contentos y estamos convencidos que vamos por buen camino. PLA lleva a las sembradoras el sistema integrado de aplicación, que permite monitorear online y de forma remota la velocidad de siembra, los cortes por secciones, la cantidad de semillas y fertilizantes por metro. Nosotros estamos largando el SIA para siembra. El SIA para siembra, nosotros tuvimos el SIA en pulverización y lo tenemos, y ese SIA tiene que ver con cuidar el medio ambiente, hacer sustentable la producción. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomando datos del ambiente, en una pulverizadora o en una siembra, y de ahí que esa tecnología, esa parte digital de la labor, ya el productor está asimilando lo que es digital, está mirando en su celular qué está haciendo la máquina, cualquier máquina que tenga, en nuestro caso es pulverizadora y sembradora. Como la ve en tiempo real y ve los datos, puede llamar al asesor o puede llamar al maquinista, al tractorista y decir, mirá, vamos a cambiar esto porque están los datos, cambió la condición del suelo, cambió la condición del clima, y vamos a cambiar la configuración que te dije al principio, o la siembra, o vamos a aumentar la profundidad, o vamos a bajar la profundidad de siembra. Entonces, todo eso es en tiempo real, eso estamos ofreciendo. Lo que estamos presentando este año es el SIA en siembra, esa tecnología en siembra. De esta manera creo que también vamos por ese camino. Ser sustentable la producción agrícola, cuidar el medio ambiente, y que esa información también la pueda ver el usuario final, el productor, y por qué no, en caso de la pulverizadora, un municipio, un asesor de municipio, o alguien que tenga alguna duda, poder mostrar la trazabilidad o el trabajo que se hizo hoy, que se hizo ayer o tres meses atrás. Gracias. Gracias.